¡Suscríbete al canal! 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 Picha casera encima, yo como una idiota. Ah, estás haciendo picha casera. Vaya, tengo ahí las masas levando en el horno aquí a ratos. Mira, encima me cojo otra vez. ¿Me vas a hacer pieza o no? No. Retira lo dicho. Pon lo que quieras. Retira lo dicho. ¿Atención? ¿De qué? Caer de un edificio. Adiós. No, aún no. ¡Hasta luego! Mira, voy a poner aquí para que se te oiga. He muerto, Michi. He muerto ya. He muerto, he muerto. Déjame, pa. Voy a gastar los cohetes. Ah, no, me ha dejado ya. Me ha gastado los cohetes muertas. Es que está mucho de todo el robot, tío. Eso es para mancos, como yo que no sé llevarlo. Pero así... Mira, te voy a poner aquí, ya verás. Para que te oigan. ¿Estás muerta, Gris? No, me queda una vida aún. Oye, ¿el fuego no hace daño de fuego o algo así? ¿Le da? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Eh! Me ha vuelto a pillar. Que te cojo a ti. Toma, por el culo. Casino. ¡Joder! ¡Una sabía del tío! Eso tú me tienes que aguantar todos los días. ¡Ay, sí, hijo! Está desmotivado por la roña esta. ¿Que no es la contraseña? Espera, pero acaba esto. No sé cuál es la contraseña. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué falta, por cierto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Yo aquí? Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Me has quemado entero. Leo se ha dejado matar porque tiene hambre. Quiere pedir las pizzas. Sí, sí. Estaba tenía que meter las pizzas. Ya, ya, claro, claro. O sea, no es porque aún quedaba media vida de voz y no podías ni nada que hacer. No tenías ni nada que hacer. No tenías ni nada que hacer.